Ella es la mujer de sus sueños, él le va a poner los cuernos. La pregunta es ¿por qué la infidelidad es la estabilidad del matrimonio? Se ve buenísimo. Pero si te lo come caliente, te puede quemar la boca. Salud. Usted me entiende, ¿verdad? Las mujeres siempre creen que uno le está pegando el cuerno. Ábrelo. O sea que si no se lo pega, está dejando de gozar de gratis. Tenemos una cita. Esto está más enredado que el Medio Oriente. Quiero que me escribas un libro de por qué los hombres son infieles.